Bueno, acá lo que voy a mostrar es cómo se hace un contorno, cómo se proyecta un texto o cualquier forma en 2D, una figura, lo que sea, en un cilindro, en una superficie, y después cómo se hace un contorno en 3D en Mastercam. Bueno, esta es la versión 2017. Yo acá ya tengo dibujada una superficie. Bueno, puede ser cualquier cosa una superficie, puede ser un sólido, un plano, lo que sea, para proyectarlo. En este caso porque necesitábamos curvas para hacer el ejemplo. Así que bueno, yo ya lo tengo posicionado ahí. Puede estar en cualquier posición, igual no hace falta que esté ahí. Voy a posicionar acá y voy a generar en esta parte de acá las letras. Voy a escribir esto que está acá. Ya lo tengo escrito acá, en 15. Puedo hacerlo en... Sí, en 15 está bien. Bueno, voy a posicionar esto acá. Ahí tengo las letras. Ahora lo que voy a hacer, voy a seleccionar estas letras y las voy a posicionar arriba del cilindro, que es donde yo las voy a proyectar. Voy acá a Transform, Dynamic, y acá ya me marca el centro de todo lo que tengo seleccionado. Lo voy a llevar acá al centro. Ahí está. Lo voy a elevar un poquito. Ahí está. Para que no quede abajo. Ahí está. Bueno, esto yo lo quiero proyectar acá y después hacer un grabado en 3D. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo ya lo tengo ahí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá es donde está la herramienta de Transform. Mirá lo que dice Project. Y acá dice seleccionar las entidades a proyectar. Acá lo que voy a hacer es seleccionar de a una. Porque a veces da error si no se seleccionan de a una. Selecciono todas esas, le doy OK. Y acá en esta parte de acá, lo que tengo que seleccionar es mover, si es que la quiero mover, o copiar si quiero dejar esta original más la que está abajo. Bueno, y acá, esto es para proyectar sobre una superficie. Entonces lo que voy a hacer, voy a tocar acá. Y acá me dice seleccione las superficies. Es que superficies, a donde se va a proyectar este texto que yo ya tengo seleccionado. Entonces toco acá, me pone la vista top, le doy OK. Y ahí me va a mostrar como se va a proyectar. Le doy OK acá. Y ahí ya está proyectado. Ya estaba proyectado en 3D. Ahora lo que voy a hacer es un contorno en 3D para hacer un fresadito de toda esta geometría. Voy a poner esta vista para que se vea un poco mejor. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser un contorno para poder grabar eso en 3D. Voy a seleccionar las cadenas. Acá está en C-plane, hay que ponerlo en 3D. Porque en C-plane no está, esto está en 3D, todo este contorno. Aquí ten en cuenta la compensación de herramientas. Si vamos a atacar para este lado, la compensación tiene que ser para acá, con la flechita para acá. Vamos seleccionando de a una. Igual si la seleccionamos mal, la compensación la podemos corregir después de la geometría. Así que tampoco es para hacerse problema. Ahí está, ya tengo que seleccionar la geometría. Voy a elegir una Balnaut de 3. Creo que voy a poner 2000 de avance. No importa esto. La verdad que no. Acá no tiene importancia para ver el ejemplo de cómo se graba y cómo se proyecta la curva. Acá le damos compensación a esta. El ADNAU lo voy a sacar. Que es la entrada y salida en curva. Acá le voy a habilitar esto. Le voy a poner que los movimientos rápidos son a 10 milímetros. La retracción 5. El Fit Plane, que es el freno de figura 2 milímetros antes de tocar el material. Y acá le voy a hacer que me grabe menos 2. Nada más que eso. Y ahí estaría. Ahí me está mostrando el recorrido que va a hacer la herramienta. Ven que está en 3D. Está curvo. Entonces la herramienta acá lo que va a hacer. Vamos a poner esta vista. Vamos a simularlo acá en el MasterCAD directamente. Vamos a ponerlo así. Así vemos como la fresa se mueve. Bueno, ahí tendríamos un proyectar, digamos una operación de proyectar con un contorno en 3D para ser grabado sobre algún cilindro. Vamos a ponerlo así. Gracias.